¿Cuáles son los gastos de las campañas electorales? 20% los avisos radiales, mientras el resto va a la publicidad callejera, destacando que no realiza en diarios y revistas. Cuando se consulta el origen y cantidad de los fondos, se habla del apoyo estatal y de algunos empresarios que a través de bonos y comidas lo hacen, pero la cantidad no se conoce. No, no, la cantidad la vamos a saber al final, nos falta la última parte de la campaña, pero a ojos vistas esta es una campaña austera, es una campaña que no es presidencial, es una campaña en la cual no tenemos pintadas en la calle, no tenemos pegatina libre, es una campaña en la cual las propuestas están a la vista y no hace falta difundirlas demasiado. Otros datos, la distribución semanal de afiches en carteleras de la capital federal cuestan 10.000 dólares y en el Gran Buenos Aires 9.000. Organizar un acto para unas 6.000 personas tiene un costo de 5.000 dólares y una estructura de prensa 16.000 dólares mensuales. Los radicales, que no dan cifras sobre la cantidad de productos, dicen no haber creado una infraestructura en la capital federal especial para esta campaña, queriendo tomar distancia de los justicialistas cuando se les consulta sobre el origen de sus dineros. Fundamentalmente el aporte que nos hace el Ministerio del Interior. ¿Hay aporte desde el sector privado? Algo que ha redondeado esta cifra, pero quiero señalarles lo siguiente. Como la opinión pública ha visto, la gente lo ha visto en la calle, los recursos con que ha contado el justicialismo son recursos infinitamente superiores. Cuando se consulta a los hombres de la izquierda, por ejemplo del Movimiento del Socialismo, se dice que no han armado una infraestructura especial para estas elecciones. Y además no tienen cifras sobre la cantidad de dinero que han invertido en la campaña. Cifras no tengo, pero muy poco. Muy poco porque el nuestro es un partido de trabajadores, de gente de barrio. Y como los trabajadores y la gente de barrio estamos muy mal y nosotros nos movemos fundamentalmente con las ayudas, con las colaboraciones de cada uno de estos trabajadores, es muy poco lo que hacemos. Tal es así que nuestra campaña es muy modesta, es un solo afiche el que hemos sacado. Los responsables de las campañas reconocen que los grandes despliegues publicitarios no tienen mucha cantidad de votos para cada uno de sus sectores. Es por eso que con los dineros que cuentan, intentan llegar a la mayor cantidad de público posible con su mensaje. Gracias. 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 Gracias.